Hola, hola a todos y bienvenidos a un nuevo video más para el canal. El día de hoy les traigo la parte 2 de estos remakes de las sugerencias que lamentablemente tuve que eliminar. Ya vamos por la mitad del camino contando a Salikon el cono. Me falta el Profesor Z, terminaríamos con los remakes. Me faltarían dos sugerencias aparte y después de ahí, por supuesto con mucho gusto, pueden pedirme la sugerencia que ustedes quieran. Esta sugerencia me la hizo Speedicomet21, aquí le mando un gran saludo y un gran abrazo, disculpen. Y pues bueno, vamos a checar a Salik que la tenemos por acá. Aquí la pueden ver de frente. A Salik la podemos ver así durante esa escena de Cars 1, en la que McQueen ve su tatuaje al lado de Bessie. Y pues bueno, se pone muy nerviosa, entra rápido al cono comodín. Se choca con los conos y uno de ellos se pone en su cabeza. La verdad es que su expresión está genial. Esta versión que yo tengo, si mal no me equivoco, es la de 2016. Si mal no me equivoco, como les digo, aunque no estoy seguro de ello. Ahí pueden ver la parte de arriba, la parte de abajo y la parte de atrás. Que lo que diferencia a la Salik normal es su tatuaje. Aunque hay algunas versiones de Salik, como por ejemplo la de Precision Series, si mal no me equivoco. Que también tiene el tatuaje así. Y la verdad es que está genial. Vamos a compararla un poquito con el Salik normal y vuelvo en un segundo. Aquí las pueden ver de frente. Y aquí por la parte de atrás, que como pueden ver, su placa es un poquito más grande, ancha y larga que la de la Salik normal. Esta sí se fija en esta chiquita. Y esta pues, un poquito más grande. Y una vez dicho todo esto, espero que les haya gustado muchísimo el video. Yo soy Corredor y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! ¡Gracias!